Bueno, estoy contento de estar aquí otra vez esta noche, y yo, la razón que yo llegué tarde es que yo solo, sí, como dijo el hermano Neville, yo, yo llegué tarde, pero lo que causó eso fue que yo estaba, el otro día yo dije en la iglesia, ustedes saben, yo dije, bueno, que yo iba a tratar de apartarme de las llamadas y cosas, no puedo hacer eso. Y así que acabo de salir del hospital, de dos hospitales en Reedville, hace unos cuantos minutos, debido a unas emergencias, así que esa es la razón que llegué un poquito tarde, llegué a la ciudad a tiempo para llegar aquí, así que, y entonces yo, creo que mi esposa me había llamado, y me dijo tocante a que la hermana Rattle va a estar aquí esta noche, y que también estaba enferma, y así que no me gusta oír eso. Y dejé a mi primo en Reedville, lo acabo de llevar a Cristo, es una cosa buena, y es una enfermedad horrible, la enfermedad de Hopkins, y podía morir en cualquier momento, yo creo que el Señor lo sanó durante la noche. Así que el nieto del hermano, Jim Weishard, está ya con la misma cosa en el hospital para veteranos, y la enfermedad de Hopkins cuando aparece alrededor del corazón y de la cavidad del tórax, ustedes saben que eso significa que les queda poco tiempo, ellos no pueden hacer nada al respecto, pero ellos saben que su única esperanza es Dios. Dios, realmente, debo ir a Milltown esta noche, Busty Rogers, ustedes lo recuerdan, vine aquí, muchos de ustedes conocen al hermano Rogers, está en una condición grave, llamándome todo el día, y la pequeña Georgie Carter, allá está, dimos cuenta, ella fue sanada hace como unos 12, 14 años, ya se ha acostado en una cama, por 9 años y 8 meses, y nunca se había levantado de esa cama, y en una ocasión, yo había orado por ella, un par de veces, y una noche salí, estaba orando, en un lugar, el Señor descendió, una lucecita, brilló a través de un matorral tornejo, dijo, ve rumbo a los Carter, para la sanidad de Georgie, ella va a sanar, todos ustedes conocen el caso, ¿no es así? Por todos estos años, ella nunca ha estado en cama, ni siquiera con un mal respirado, creo yo, desde entonces, y nos dimos cuenta que ella se está muriendo de cáncer mamario ahora, y ha estado llamando, ella, o yo que regresé, dijeron que ya había perdido la esperanza de que yo fuera, ella se levantó de la cama para aceptar su sanidad, así que la tengo que ir a ver, mañana es mi último día, aquí tengo que partir, así que tengo montones de llamadas, tantas así, así que uno no sabe qué hacer, uno solo tiene que hacer lo mejor que uno puede, pero la cosa principal, como el hermano dijo, la cosa principal que se debe hacer, es que uno tiene que dejar todo, por su compañerismo con Jesucristo, todo, porque después de todo, nos ponemos a observar uno al otro, y entonces nos alejamos de Cristo, ¿ven ustedes? Yo preferiría emplear mucho, mucho tiempo teniendo compañerismo con Él, para poder ayudar a otros, ¿es correcto eso? Así que es bueno estar, estar aquí esta noche, para esta pequeña reunión de oración, en la que nos reunimos los miércoles en la noche, y yo me había olvidado decirle a Él tocante a enseñar esta noche, así que tuve que venir aquí esta noche, y solamente abrir la Biblia, así que en el camino hacia acá, con la luz encendida, de adentro de mi automóvil, tomé algo aquí, de lo que yo había estado enseñando en la escuela dominical, no hace mucho, en el libro de Hebreos, para esta noche, creo que la última vez que yo estaba enseñando aquí, en la escuela dominical, o antes de que me fuera a Ultramar, yo estaba en Hebreos, el capítulo 10, yo recuerdo haber leído por allí, y lo tengo marcado aquí, en el versículo 18, para el próximo domingo, y ese próximo domingo todavía no ha llegado, así que quizás empecemos desde allí esta noche, para nuestra lección, esta noche, el Señor los bendiga, y recuerden a todos estos en oración, una señora me acaba de decir, hace unos momentos, al entrar, que un viejo amigo mío, allá en el hospital, o mejor dicho, está en el hospital, y acaba de tener una operación, Bill Grant, aquí de la fuerza policíaca, un buen amigo mío, que imprime esas fotografías y cosas, está en el hospital, con una emergencia, y conocí al hermano, del hermano Slaughter, allá atrás, Jim me dijo que él había estado dos veces, creo yo, en el hospital, y sencillamente hay enfermedades por todos lados, ustedes saben, no hay fin de eso, casi, pero él dijo, ustedes saben, yo con frecuencia, me he preguntado, de cuando Moisés guió a los hijos de Israel, a través del desierto, cuando él los sacó, eran como unos dos millones de gente, eso eran jóvenes y ancianos, todos juntos, y él los guió, por 40 años, en el desierto, ahora, solo piensen ahora, de cómo allá, miren, estaban sin, sin la higiene, que tenemos hoy en día, y ellos también lo tenían, ellos tenían, jóvenes, mucha gente joven allí, ¿cuántos bebés piensan ustedes, que nacían en una sola noche, con dos millones de gente, y luego, aparte de eso, con toda la gente anciana, y con los inválidos y cosas, y él los guió, por 40 años, bajo el liderazgo de Dios, en el desierto, por 40 años, y cuando ellos salieron, no había uno debilitado entre ellos. ¿No les gustaría mirar en el morral de medicina del doctor Moisés, esta noche, para ver lo que él tenía allí adentro, para mantenerlos, mantenerlos saludables? ¿Les gustaría a todos ustedes mirarlo? Yo se los puedo mostrar a ustedes. Regresemos ahora, aquí, a Éxodo, y les mostraré lo que, esta es su caja de medicina, yo les mostraré a ustedes, lo que él dijo aquí, yo miraré en su morral de medicina, y veré lo que dice, cuando nació un bebé, cuando alguien tenía apendicitis, o se enfermaba de tuberculosis, o algo así, aquí está la prescripción que Moisés leía, yo soy Jehová tu sanador. Esa era la única cosa que él tenía, yo soy Jehová tu sanador. Ahora, esa es la única cosa que tenía. Ajá, eso es suficiente, ¿no es así? Moisés dijo, miren, Jehová es tu sanador. Y ellos solo oraban por él, y él sanaba. ¿Y saben ustedes otra cosa que sucedió durante ese tiempo en el desierto? Ellos ni siquiera necesitaron zapatos nuevos cuando ellos salieron del desierto, y su ropa no se envejeció cuarenta años en el desierto, con una sola prescripción. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y él lo hizo porque ellos lo tomaron a su palabra, y se liberaron de toda. Ahora, recuerden, miren, ellos habían sido enseñados, ellos habían estado con los egipcios, los cuales eran los más inteligentes. No tenemos médicos hoy día tan inteligentes como eran ellos, porque ellos tenían cosas que hicieron, que muestra que nosotros nunca hemos llegado todavía a ese lugar en la ciencia. Por ejemplo, los egipcios se edificaron. Hace unos cuantos días yo pasé allí por la Esfinge para ver cuán grande era esa cosa. Y esas pirámides, bueno, allá en lo alto, más de una manzana de ciudad de altas, en lo alto, hay toneladas, hay piedras allá arriba, casi tan grandes como este tabernáculo. Ellos no las pudieron subir allá arriba hoy día si ellos lo tuvieran que hacer. Así que ellos lo hicieron de alguna manera. Y luego la Esfinge, creo que se necesitan 16 camiones grandes de carga para poner su pierna, que de su cuerpo, y está asentada muy arriba, allá en lo alto. ¿Cómo la subieron allá? Ven, ellos fueron, ellos fueron personas que tenían secretos, inteligencia que nosotros no tenemos hoy día. Yo pienso que la tenemos, pero no hemos avanzado con ella. Era poder atómico o algo así, porque los poderes eléctricos o poderes como esos no la pudieran levantar. Pero ellos la edificaron en ese entonces. Y esa pirámide, la gran pirámide, asentada ya geográficamente, está tan perfectamente en el centro de la Tierra que no importa en dónde esté el sol, nunca hay una sombra alrededor de ella. Ingeniería, tenemos mucho que aprender para compararnos con ellos y pensar que han sido más de 5,000 años que ellos tenían eso. Así que allí, ellos encuentran la Biblia, igual que esta Biblia aquí, escrita allí, solo por medidas y demás, mide el Evangelio y la Escritura, igual que lo tenemos aquí. Enoch la colocó allí, años y años antes de la inundación antediluviana. Entonces Dios escribió tres Biblias. Dios hace todo en tres. Él escribió tres Biblias. Él tiene tres venidas de Cristo. Hay tres dispensaciones de gracia. Hay tres personas en la Deidad. Mejor dicho, tres manifestaciones de la sola persona en la Deidad. Y todas esas cosas, ¿ven? Ahora, así como Jesús vino la primera vez, Él ha estado aquí una vez. ¿No ha estado? Él vino para redimir a su novia. Él viene la segunda vez para recibir a su novia, arrebatarla para un encuentro en el aire. Y viene la tercera vez con su novia como rey y reina. ¿Ven? Así que entonces, entonces también hay tres, las tres manifestaciones de Dios. Dios mismo se manifestó una vez en la dispensación del Padre mientras guiaba a los hijos de Israel. La siguiente vez que Dios mismo se manifestó fue en la dispensación del Hijo, el Señor Jesucristo. La tercera vez que Dios mismo se manifestó es con nosotros ahora, el Espíritu Santo. ¿Ven? Tres manifestaciones, todo en tres. Ahora, entremos en nuestra lección. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia y solo...? Oh, yo sencillamente la amo. Si es la voluntad de Dios, cuando regrese, yo voy a tomar un pequeño descanso ahora por una semana o dos. Así que cuando regrese, si es la voluntad de Dios, yo quiero llevar a cabo un avivamiento aquí en el tabernáculo, solo un avivamiento de enseñanza y vamos a tomar alguna parte de la Biblia y solo seguir por toda nuestra... ¿Recuerdan? ¿Cuántos que tienen mucho tiempo aquí recuerdan cuando solíamos tomar como el libro de Éxodo y estudiarlo, quizás por meses y meses y nunca salíamos de Éxodo? Yo entré en Job en una ocasión y casi nunca salí. ¿Recuerdan eso? Una señora me escribió una carta y decía, hermano Brana, ¿va usted a quitar a Job del montón de ceniza? Yo continué con ese solo tema del pobre Job sentado allí sobre el montón de ceniza. Ustedes saben, todos sus amigos lo desampararon, fue herido por una sarda maligna y todo. Yo sentía mucha lástima por Job hasta que yo... Y luego, cómo el Señor cambió y lo bendijo porque él vivió lo mejor que sabía bajo el holocausto. Eso es todo lo que él sabía y él, para confesar sus pecados, y él fue y tomó a sus hijos y ofreció un sacrificio. Dijo, ellos pudieron haber pecado secretamente y ellos no lo saben. Como él era un verdadero padre y Dios le dio de nuevo a todos esos hijos al fin. ¿Sabían ustedes eso? Miren, yo les quiero preguntar algo allí. ¿Todavía recuerdan cómo él le dio de nuevo a sus hijos? Ahora recuerden, él le dobló todo. Él tenía al principio tantos miles de bueyes cuando se los quitaron todos. Él le dobló esos bueyes. Cuando le quitaron las ovejas, él le dobló las ovejas. Pero recuerdan, él tenía siete o doce, creo yo que eran, no recuerdo ahorita cuántos eran, hijos e hijas, pero él tuvo la misma cantidad de hijos e hijas. Dios se los dio a él. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Él le dobló todos los bienes aquí en la tierra. Miren, pero sus hijos e hijas, todos ellos fueron matados, pero él le dio la misma cantidad de hijos e hijas. ¿Se fijaron ustedes? ¿Pensaron en eso? ¿Recuerdan ustedes cuando le enseñamos? ¿Ven? ¿Dónde estaban esos hijos e hijas? En la gloria, esperándolo a él. ¿Ven? Él le dio a él cada uno de ellos. ¿Ven? No hubo uno solo de ellos que se perdiera. ¿Ven? La misma cantidad de hijos e hijas que él especificó primero, él especificó la misma cantidad al último, pero él le dobló su porción de ovejas y bueyes y demás de esa manera. Pero sus hijos e hijas, todos fueron salvos, esperando en la gloria que Job fuera a ellos. Oh, hermanos, eso vale la pena, ¿no es así? Muy bien. El libro de Hebreos, Pablo, en mi opinión, Pablo hablando a los Hebreos, separando la ley de la gracia. Y tomamos, quizás leiremos solo un par de versículos de los de los primeros versículos del capítulo 10, pero luego vamos a empezar en el 19. Pienso que nosotros veamos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los a los que se acercan. Ahora, yo pienso que si aclaramos esta primera parte, Pablo les está tratando de decir a ellos que las viejas leyes eran una sombra de los bienes venideros. ahora, ellas, una sombra es algo, si usted va hacia la pared o de esta manera contra las luces, usted se dará cuenta que su sombra va delante de usted. Si usted estuviera caminando hacia la puerta del sol, su sombra estaría detrás de usted. Ahora, fíjense, toda la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Ven? Solo una sombra. Ahora, bajo la dispensación vieja, Pablo estaba tratando de decir que el hecho de que ellos fueron circuncidados, los varones en la carne, era un tipo de la circuncisión del corazón del Espíritu Santo de este día. De cómo ellos guardaban los mandamientos allá en el pasado los cuales fueron escritos en las tablas de piedra, en los posteros días, Dios dijo que Él los escribiría en las tablas de carne de nuestro corazón. Ahora, la única manera allá en el pasado que ellos sabían que algo estaba incorrecto, no robarás, es que ellos lo tenían que ver en los mandamientos y la ley fue añadida por causa de las transgresiones porque si no hay ley, bueno, si no hay, no hay ley, no hay pecado porque si no está mal, si no hay ley en esta ciudad que diga que ustedes no se pueden pasar una luz roja, ustedes pueden hacer eso. Bueno, si ustedes se pasan una luz roja, ustedes no han hecho un mal. Porque no hay ley que diga eso. Así que la ley trajo ira, o mejor dicho, expuso el pecado. Ven, ellos no tenían, ellos hicieron todas esas cosas allá abajo la antes de la ley y ellos no estaban en pecado porque no había ley para decir que ellos estaban en pecado. pero cuando vino la ley, la ley fue añadida hasta que vino la perfección. Ahora, el hombre siempre ha tratado de encontrar algo para él mismo salvarse. Él está haciendo todavía la misma cosa hoy en día. Él sencillamente no ha fallado en hacerlo. En la India, la semana pasada había gente que llegaba que estaba totalmente ciega por mirar el sol tratando de encontrar paz para su alma. Algunos de ellos con las uñas de sus dedos crecidas hasta por atrás de sus manos así tratando de encontrar paz para su alma. Decían que ellos nunca habían bajado sus manos y las habían tenido levantadas por 40 años tratando de encontrar paz. Otros casi habían quemado completamente sus pies pues ellos habían caminado sobre brasas calientes para tratar de encontrar paz, para pacificarse con los yoses de ellos. Se acuestan en vidrio, en botellas quebradas y cosas, se acuestan en madera con clavos y todo tratando de encontrar paz. Y no hay paz para ellos porque todo es nosotros aquí en América no cruzamos la calle para encontrar paz para nuestra alma del verdadero y gemino Dios viviente. Correcto. Pero miren todas esas cosas, esas ideas paganas del hombre. Fue allá en el pasado cuando Dios envió la ley y fue añadida para mostrarnos que estas cosas eran pecado. Pero miren, esa ley no podía quitar el pecado, únicamente magnificó el pecado. ¿Ven? Porque si no hay ley que diga que usted no pueda hacer eso, bueno, no es, no es, si usted comete o quebranta eso, eso, usted no la puede quebrantar porque no hay ley para quebrantar. Pero cuando la ley llega a su efecto, entonces el pecado se manifiesta, entonces ellos estaban, ellos decían, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, todas esas cosas, ellos las hicieron antes, pero no podían ser consideradas como pecado porque no había ley en contra de eso. Pero entonces cuando vino la ley, hizo al hombre comprender que él no puede robar, él no puede mentir y que él no puede cometer adulterio y todos los mandamientos solo magnificados, pero todavía esa ley no quitaba el pecado. Ellos únicamente trajo al hombre a reconocer que era pecado. Entonces cuando vino Cristo, Cristo vino para quitar el pecado, ¿ven? Ahora, la única cosa que hizo la ley es que les dio a conocer que un sustituto inocente tenía que morir por el culpable. Esa ley empezó allá en el huerto de Edén y entonces ahora ellos ofrecían una oveja o un güey o algo y lo mataban, derramaban la sangre en el altar y demás porque era lo que cubría o un sacrificio sustituto pero eso nunca podía quitar el pecado porque no hay fuerza suficiente en la vida de un animal para expiar por una vida humana porque más elevada la vida humana que la vida de un animal. Ahora, aquí estamos sentados esta noche probablemente somos alemanes, irlandeses y demás y alguna gente de color. Ellos no importa si son negros, blancos, amarillos o cualquier color que ellos sean de una sola persona provino cada uno de nosotros. ¿Ven? Eso puede científicamente probar que uno puede ir al pueblo más negro de África y conseguir al hombre más negro que usted puede encontrar y si usted estuviera enfermo él le pudiera dar una transfusión de sangre, su sangre es exactamente como la de él o usted pudiera ir a China y conseguir al hombre más amarillo allá en China y él le pudiera dar una transfusión de sangre o del hombre más moreno que hay en la India él le pudiera dar una transfusión de sangre de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres pero no hay un solo animal en el mundo que se compare con la sangre humana ¿Ven? La sangre animal en cada uno de ellos es diferente pero la sangre humana es toda la misma ahora si eso no quita la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan en la escuela aquí que nosotros hemos evolucionado de la vida animal si eso es así entonces el animal le pudiera dar a un humano una transfusión de sangre pero la sangre la vida humana es la misma pero la vida animal algunos de ellos por ejemplo la serpiente ella es de sangre fría un pez él es de sangre fría pero miren un oso un alce o un perro o un caballo ellos son de diferente clase ninguno de ellos ninguno de ellos pudiera transfundir sangre uno al otro porque todos ellos son diferentes pero en el ser humano es toda la misma entonces por medio del sacrificio de la sangre del animal solo era un un sustituto bajo la ley hasta que vino Jesús el cual lo nació de ningún hombre ningún hombre en esta tierra fue su padre él tuvo una madre y la madre fue una virgen la virgen maría una muchacha como de unos 18 años de edad y el espíritu santo le hizo sombra siendo Dios el mismo padre y lo crió el mismísimo que habló el mundo a existencia solo habló ustedes saben como entramos en ello el domingo cuando Dios habla tiene que ser así no hay manera en absoluto de apartarse de ello Dios dice sea y tiene que ser nada la mismísima palabra y la palabra era un pensamiento Dios cuando él antes una palabra es una expresión de un pensamiento Dios lo pensó en su mente y lo habló a existencia y nosotros tenemos fe en nuestro corazón la fe de Dios en nuestro corazón y lo podemos ver claro llega a ser una fe y entonces lo hablamos y viene a existencia la misma cosa porque la mente de Cristo está en el hombre eso es lo que produce las sanidades y demás cuando usted capta esa revelación perfecta de lo que usted está haciendo entonces usted sabe cómo caminar eso es porque esa es la caminata cristiana ahora pero la sangre de animales no quitaba el pecado entonces cuando vino Jesús siendo Dios mismo manifestado en carne su sangre no provenía de la sangre de ningún otro hombre cada uno de nosotros todo profeta todo gran hombre era sangre humana pero este hombre tenía sangre divina Dios mismo creó la célula de sangre y la la persona usted proviene de una sola célula de sangre si usted la pudiera alguna vez mirar bajo un microscopio yo lo hice hace unas cuantas semanas y en la reproducción de animales así que ustedes o mejor dicho de ganado hay decenas de millares de gérmenes allí y esos gérmenes pequeñas células de sangre germinan al óvulo y esto es lo mismo en el humano común pero en el en este caso Dios mismo creó esta célula de sangre sin ningún acto de un hombre en lo absoluto y de allí provino su propio hijo Cristo Jesús en quien Dios mismo habitó dentro haciéndolo a él Emmanuel en la tierra ese es el cuadro eso es lo que ustedes tienen que creer para ser salvos y luego Jesús gratuitamente no lo tenía que hacer sino gratuitamente con el amor en su corazón por su prójimo murió en el calvario y derramó esa sangre con los pecados del mundo sobre él pues él llevó nuestros pecados al calvario sobre sí mismo ahora no es lo que yo puedo hacer no es si yo soy bueno o no es si él era bueno yo nunca puedo ser lo suficiente bueno como para lograrlo usted no puede ser lo suficiente bueno como para lograrlo si usted alguna vez lo logra usted se parará en los méritos de Jesucristo yo les digo eso ahorita porque no hay nada más que usted pueda hacer pero Dios transfirió todo nuestro pecado sobre él y él murió y porque él murió como un pecador la Biblia dice que su alma fue al infierno correcto y mientras él estaba allí él predicó a esos que estaban encarcelados que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé pero no fue posible que él permitiera que su cuerpo hubiera corrupción ni dejara su alma en el Seol y al tercer día él resucitó para nuestra justificación mostrándonos que mientras confesemos nuestra fe en él y hemos nacido de nuevo del Espíritu que tan seguro como él resucitó del sepulcro nosotros también resucitaremos en su segunda venida oh que esperanza tan perfecta oh cuando uno ve las religiones del mundo y sus supersticiones y luego ve que nuestra salvación y esperanza sólida está basada sobre un principio fundamental que todos los demonios del infierno no lo pueden derrumbar ustedes las pueden ver son hermosas la religión de Buda es una religión hermosa la religión hindú es una religión hermosa pero hermano ellas están tan sin vida como pueden estar en donde está la vida la vida está en la sangre la sangre es la vida y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre porque él era la propia sangre de Dios y él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí y así es que nuestra salvación está en Cristo Jesús en lo que él hizo por nosotros en el Calvario no importa cuán vil hayamos llegado a ser cuán inmoral hayamos llegado a ser cuánto nos hayamos contaminado cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados ahí en el Calvario eso lo concluye eso es correcto en cuanto sale su confesión de los labios de usted Dios está obligado a contestarle correcto oh cuando yo pienso eso oh